La sociedad colombiana no está preparada para esto. Existe cierta reticencia en lograr admitir a estas personas en el proceso de reconciliación. Tenemos que volver a creer, hay que volver a creer. En Panaca tuve una especialización en agronomía. A mí me gusta bastante lo que es temas agrícolas. Sí, compartimos esa afición. Siempre soñé con tener mi propia finca y tener mi propio ganado. Finalmente lo he logrado, pero ese era mi sueño desde niño. Cuando era niña me gustaba la enfermería. Pues lamentablemente las oportunidades no se presentaron y nunca lo pude lograr. Yo me gustaría preguntarle, yo quiero avanzar más en este tema, ¿cierto? De lecho y follaje, agrandar más el mundo. Crecer. Te diría dos cosas con respecto a eso. Es importante crecer, pero hay que crecer pausadamente. La agricultura tiene el dinero puesto al agua y al sol. Entonces uno tiene que ir con cuidado. Entonces te haría yo un consejo que fueras creciendo poco a poco. El hecho de que hayan estado en la guerrilla 12, 13, 14 años no quiere decir que sean malos, sino que cogieron un camino equivocado y hay que darles la oportunidad. Si yo tengo oportunidades, tengo el acceso a cambiar, ¿cierto? Entonces si a mí me dan una oportunidad, yo no la desprecio. Porque eso para mí significa muchísimo, evolucionar más. Dime una cosa, ¿tú tienes a alguien que te esté asesorando agronómicamente en esta cuestión? ¿O eres tú solita leyendo por ahí y buscando información? O sea, la persona que me está comprando la producción, me trajo un agrónomo especialista en esto, quien fue quien me ayudó bastante a mejorar la producción. Bueno, pero ya lo tienes ya, eso es maravilloso. Un ganadero bastante grande estuvo secuestrado más de un año y él me dijo, cuando tenga esas personas capacitadas yo les recibo dos. Entonces yo creo que la sociedad colombiana en muchas partes quiere colaborar. Nunca uno tiene que detenerse. Si uno tiene bajones, superarlos. Nunca estancarse que porque me fue mal en una parte o en un proyecto que lleve, no estancarse ahí. Seguir adelante. Te deseo los mejores éxitos en tu empresa. Bueno, muchísimas gracias. Y algún día sabré dónde estás y te voy a buscar para ver cómo te está yendo. Ah, bueno, sí señor, muchísimas gracias. Bueno, felicidades. Gracias. 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 Gracias.